...y el pique lo beneficia, que corte y que gane, que toca, que libre, apareció Centurión, que mal que marcó en este Independiente, la tensión con Auche, désela, se la dio, es gol de San, a ver que hace Auche, Auche, es gol de San, así va al Pepe, peguele, peguele, le pegó... ¡Gol! 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 ¡Marca Mancuello! ¡Le queda Centurión a los seis pibes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!